1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 buenas noches tommy cómo estás hola julio y buenas noches buenas noches a la audiencia bien vos bien todo tranqui por suerte tenemos un programa como todos los días como cada noche en donde hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la ley de etiquetados tenemos una invitada especial a un influencer de viajes pero no vamos a adelantar mucho por ahora nos pueden seguir en nuestras redes sociales como tommy como flow show obviamente dicho te quiero hacer una pregunta si viajar eso se lo vamos a preguntar a la invitada a ver si nos invita en algún viaje podría ser porque no bueno yo quiero viajar yo voy a viajar yo también espero espero que me hagas viajar estamos todos en la misma esperemos que sí vamos a unos comerciales y enseguida volvemos con más flow show combina su fórmula quita manchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar sus prendas llevas mucho más cuando elegís ayudín ropa llevas el puerquita manchas con la desinfección impatible que sólo un experto puede darte cuando realmente importa confía en ayudín como veníamos adelantando al principio del programa vamos a hablar de algo que tuvo contorbe controversia en lo que fue las redes de tick tock se hizo conocido un vídeo se hizo viral un vídeo sobre la ley de etiquetados en donde lo vamos a poder ver en pantalla como la persona el usuario mostraba de qué manera se estaban tapando los logos de esta ley que bueno al menos en nuestro país ya se hizo vigente en febrero en el mes de febrero de este año en donde podemos ver que bueno justamente planteaba de que se tapaban los octágonos que aparecen en los frentes de los productos de supermercado podemos ver en pantalla el vídeo de tick tock del usuario en donde se ve que la chica comenta esto de que no se estaba cumpliendo la ley a armar mucho revuelo no porque como podemos ver bueno es una ley que como dijimos antes se implementó en principio a principio de año en nuestro país pero al final comentaron de que el vídeo se había hecho en supermercados de uruguay y esto también implementó que muchos usuarios empezaran a comentar de para qué sirve la ley para qué la implementaron si realmente tiene efecto o no y como acá en flow show te contamos todo para que estés bien informado te comentamos un poco lo que es acerca de la ley de etiquetados que tiene como objetivo no vamos a poder ver de que bueno obviamente lo que lo que trata de hacerle al usuario es de que tenga la información nutricional al alcance de la mano no que podamos de alguna manera entender estos excesos que contienen los alimentos los productos de supermercado y poder tener una alimentación un poco más saludable no porque bueno antes existía lo que era la el cuadro nutricional pero había mucha gente que no lo entendía entonces con esta ley podemos tener la información nutricional a nuestro alcance y si no lo entendiste todavía tenemos un vídeo para explicarte lo un poquito mejor mira no te lo voy a contar fácil en este vídeo acuérdate el etiquetado frontal te advierte sobre el contenido en exceso de nutrientes críticos como azúcares grasas y sal que son daninos para tu salud y están presentes en alimentos y bebidas es decir te ofrece de manera simple información que de otra manera tendrías que buscar e interpretar y que muchas veces resulta difícil de entender para tener una idea sólo 3 de cada 10 personas leen la información nutricional y sólo la mitad de los que la leen dicen entenderla y esto es importante porque esta información te puede ayudar a cambiar hábitos como lo sabemos porque no somos el primer país en implementarlo ya que tenemos buena evidencia científica al respecto por ejemplo estas investigaciones muestran que países donde se implementaron sistemas similares como méxico uruguay y chile las personas buscan cada vez alimentos con menos ellos pero eso no es todo porque quienes consumen buscan alimentos con cada vez menos ellos quienes producen generan alimentos con menos ellos o sea más saludables generando así un círculo virtuoso en las escuelas de chile la presencia de alimentos y bebidas con sellos disminuye del 90 por ciento en 2014 al 15 por ciento en 2016 el etiquetado frontal se está implementando de manera gradual y es clave para fomentar la alimentación saludable desde la niñez comer sano también es salud y como estamos adelantando al principio del programa y como cada programa de flow show tenemos una invitada muy especial a un influencer de viajes que como dijo mi compañero tomás muñoz esperemos que nos haga viajar o la verdad que no perdón perdón la crotesca pero en mi cara de dormida por dios está bien es que recién estoy llegadita al y más que hace nada una horita del vuelo que tenía desde londres el que puede puede no está bien vos venís de viaje nosotros acá trabajando está está perfecta, no te preocupes Dani. Te invito, cuando quieras, nos invitas. Dale, buenísimo. Y a Tomás también, obvio. Bueno, no nos vamos a adelantar porque ya tengo preguntas para hacerte tanto nuestras como las de tus seguidores, porque bueno, estuvimos viendo en redes sociales, ya tenés un millón de seguidores en Instagram. Te queríamos preguntar cómo fue el comienzo de cómo empezaste a decir, bueno, voy a empezar a documentar mis viajes. Bueno, mirá, te cuento. Terminé la secundaria en el 2015 y me dice mi madre, vamos a pegarnos un viajecito. Tenemos familia en las afueras. Entonces, ver los paisajes impresionantes que hay, es imposible no sacar fotos, no hacer videos, bueno, etc. Y es lindo compartirlo, a mí me gusta. Y bueno, es algo copado para la gente que quizás no conoce. Entonces, ahí empezó la interacción con la gente para mostrar lo lindo que es el afuera. Claro, ¿no? Y cuántas puertas te abrió? Porque bueno, obviamente también tener seguidores, tanto en cuentas de Instagram como en YouTube, es algo que te va abriendo puertas a eventos, a viajes de otros países también. Claro, bueno, te cuento. No era la idea llegar a todo esto, ni llegar al millón de personas, de seguidores en Instagram. Pero bueno, se fue dando de a poquito y sirvió, sirvió. Llegó al alcance de conocidos, de gente que quizás tenía ganas de conocer un poco más, de que les arme un itinerario, de saber qué hacer en tal lugar, qué hacer en otro. Y bueno, y así fue creciendo. Y experiencias que tengas en estos viajes que vos decís, me las llevo, me las guardo, porque realmente son cosas que uno no puede olvidárselas. Bueno, una de las cosas más lindas que tuve, experiencias, yo, bueno, como toda quinceañera, quizás hay chicos que se van a Estados Unidos, a Disney, pero yo no conocía. Claro. Yo no conocía. Y bueno, pude llegar a conocer el Disneyland de París. Ah, encima el de París. El de París. No, el de Estados Unidos. No conocí todavía el de Estados Unidos, pero bueno, ya vamos a ir. Bueno, pero París también tiene su encanto, ¿no? Obvio, es hermoso. Y bueno, lo más lindo, bueno, ahí estamos viendo un par de fotos. Claro, esto, las fotos que podemos ver son, bueno, tu viaje a Europa que habías hecho recientemente. Bueno, ya te digo. Bueno, ahí estábamos viendo Sevilla, la Plaza de España, y también en París, una de las fotos. Sí, me parece. En lo que es el barrio del arte. Qué lindo, ¿no? Poder, aparte, trabajar de lo que a uno le gusta y poder disfrutar de esto, que bueno, es recorrer el mundo. Y Dani, también hicimos preguntas en nuestro Instagram, en donde tus seguidores obviamente estuvieron contestando, porque son chusmas y quieren saber, al igual que nosotros. Por ejemplo, esenciales en tu valija, cosas que no pueden faltar. Uy, mirá, yo siempre digo que hay que viajar en invierno. A ver, a mí me gusta el frío, pero soy de las personas que no se quedan quietas, sino que quieren conocer todo. Claro, sí. Para conocer todo, tenés que caminar, caminar, caminar y caminar. Sí. Y uno tiene que estar cómodo y no transpirarse, etcétera. Por eso, una de las cosas esenciales para mí es ropa de abrigo, bien, una buena camiseta. Que no te falten medias. No, las medias nunca. Por favor, que no te falten las medias, porque cuando hace frío, bueno, se sufre un poquito. Pero, ¿qué más? Es, sí, algo bien de salir, porque siempre a la noche pinta algún evento, alguna fiesta, quién sabe. Exactamente. Así que, para mí esas son las cosas más especiales. Me parece perfecto. Y además, próximo destino que nos quieras contar, que la gente le interesa. ¿Viste? La gente es chusma, le gusta saber. Mirá, me gustaría conocer mucho, y que lo estamos planeando, como hacía. Ah. Buen destino. Mirá, brava, el pulgo. Ah, ya te habéis todo planeado. Más o menos. Bueno, Tommy que preguntaba si podíamos ir a algún viaje, capaz nos podemos sumar a ese. Podemos hacer un programita en vivo, ¿no? Estaría como, sí, por el flow por el mundo. Ojo, cambia el programa, podría ser. Y bueno, para ir cerrando un poco, Dani, te queríamos preguntar, también que, obviamente, querían saber tus seguidores, algún lugar que le tengas más cariño, más afecto, ya sea por motivos de que la pasaste bien o porque tengas familia allá. Por motivos familiares, España. Siempre elijo España. Cada año que podemos ir, siempre tenemos que pasar por lo que es España, Barcelona, Salou. ¿Tenés familia allá? Sí, sí, tengo familia. ¿De parte de mamá o de papá? De parte de mi madre, de parte de mi madre. Así que cada vez que hacemos algún tour, siempre terminamos ahí para hacer la visita a la familia. Y aparte, reencontrarse también es linda, ¿no? Bueno, Dani, te agradecemos muchísimo. Te podemos encontrar en tus cuentas. Dani.rodríguez. Ahí está, bueno. Tanto en YouTube como en Instagram. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar, Dani. Y de esta manera llegamos al final de este programa de que es Flow Show. Les agradecemos por estar siempre del otro lado, por hacernos el aguante. Bueno, Tomi, como ya escuchaste, tenemos invitación para el viaje. Sí, pero el tema de la lista, estoy complicado con el tema de las medias. ¿Por qué? Sí, porque voy a tener que ir a comprar algún par de más. Y, bueno, siempre está... Anoté, yo tomé nota, pero complicado. No, bueno, pero no importa. Total, con tal de viajar podemos ir y compramos en cualquier lado. Las más baratas las compramos y nos vamos de viaje. No importa. Dejamos a los cámaras acá, producción, nosotros, desde allá, podemos hacer Flow Show. Claro, sí, en vivo, estaría buenísimo. Bueno, Tomi, muchísimas gracias por siempre acompañarme. De esta manera nos encontramos mañana como cada noche a las 9 de la noche. Esto es Flow Show. ¡Gracias!